hermanos en jesucristo soy yo soy yo vamos a abrir un sobre de 2000 de café porque para eso consigo café papito y vamos a comprar la oferta del hongo de 2000 penani que estuviera pendej todavía no estoy tan wey mental es después tal vez mañana hoy todavía no hoy estamos mucho más de 53.000 de xp 4 rasca y gana de 279 783 cartas de mejora para ti seguro 36 25 ultra te ofrece la posibilidad más alta de conseguir un fobio ultra rara ahí voy papito nada más que no me des nada wey voy a buscar al pinche dio ctm wey le voy a decir que que me dé su cuenta porque estoy harto de no poder usar estrategias nuevas y chidas y actualicen el juego wey se pasan de lanzamiento llevan 20 años ahí lo abrimos rápido sin querer y aquí rayos va a estar difícil hacer la miniatura pero bueno se me fue el dedo pase me fue el dedo las cartas de mejora pues ahí están no importa ni siquiera pude subir a mil de edw y cállate que la quería subir wey para seguir sin usarla como siempre porque nunca la usa lleva el primero vamos a la cobra picadura de la cobra que si te pica te vuelves cuidado vas a abrir el de la otra esquina tux para ti que es eso es el que da más rango verdad no me gusta wey no me wey chingas a tu mano esta es viejísima wey te da uno cuesta un es como wey te das cuenta que es como les chobel pero más caca se tarda más wey si es cierto wey es les chobel men es les chobel bueno vuela es les chobel pa bueno y mete daño eléctrico pero es les chobel wey lo importante es que es el perro de les chobel fíjate fíjate muy bien aumenta uno el rango wey aumenta uno el rango o también aumenta uno la distancia de ataque no aumenta uno el rango nada más no es que este uno de acá arriba me confunde wey también aumenta uno el daño de aquí eso sí estaría increíble no pero creo que no creo que solamente aumenta esto entonces es les chobel pero más z z z z mira aumenta el alcance de movimiento de una unidad aliada en una casilla es les chobel pa les chobel lo hace mejor wey tengo dos les chobels podría funcionar podría estar bueno si jugamos una unidad que meta mucho una mina wey entre estos dos para una mina pa la movemos la mina en lugar de moverse dos pa se podría mover cuatro se podría mover cuatro de distancia pa y pum me ploto es interesante a ver que sigue ojo octopus hay no mami esto es que es como la araña wey pero peor ya es parte creo que es más cara wey es peor que la araña wey es araña god estas chingaderas aparte en venena la araña wey este z z z z wey nada más mejor escúpeme wey mejor ahora gracias a estas dos basura bueno este este sí podrías usar la verdad gracias a estas dos mierda me va a costar más trabajo seguir subiendo mis fobis de nivel wey porque me van a estar dando muchas piezas de esto sabes porque son nuevos así funciona en el equilibrio equilibrio y balanza la fuerza y a ver ojo tortuga miona te imaginas que me daban tres y no aquí no hubo ninguna ultra rara dos raras eso sí mira no me quiero quejar del todo porque creo que la de este men junto con un leshovel podría estar go de la de ese men junto con un leshovel podría estar go pero no sé qué es que ya es muy exagerado no es como tener una araña y al pulpo wey para jalar es mucho men es muy exagerado es como que wey te estás pasando pa tanta movilidad es necesaria es necesario tanto eso sí hay podría subirlo más eso sí imagínate tupa que le clavo la la mariposa en vez de volar uno si junto leshovel y este va a volar tres de distancia se va a poder mover hasta tres de rango sabes lo cual creo que está bien no sé no hay hay es que entre tanta cosa hoy me tocan cosas bien viejas muy bien comunes para hay un montón de unidades nuevamente lo más viejo del universo pero bueno me dieron algo por lo menos me vamos a ver una partida porque pues ya no me da tiempo de jugar yo una web vídeo de media hora yo creo que esta se ve buena para esta se ve buena aunque creo que van a humillar al cast se ve buena a ver tuki le empieza con el que inutiliza algún hobby y este enfermo para empieza quemando sus hobbies porque es cabrón sabes no le tiene miedo está formando el evento está formando el evento perro tuki nada es cierto yo vi la imagen wey no está formando el evento nada más le gusta quemar a sus propios fobis men porque lo prende ah hijos de por qué se regalan partidas wey neta como los odio wey ok aquí hay una que creo que nos están regalando para porque mira le envenenó al fantasma el michem sal riu que le envenenó el fantasma calle ese señor al chile no lo escucho y hable más fuerte o suba el volumen dos pesos wey no te escucho mi amor la araña wey esas quiero hacer un tier list de los hobbies de apeso y luego uno de los hobbies de dos pesos y luego uno de los hobbies de tres pesos quiero hacer tier list men y es que estas dos unidades son muy buenas las dos men una te da veneno por mucho tiempo pero poquito y la otra te da mucho veneno pero por poco tiempo realmente hasta me gusta más la otra wey porque tiene más vida que esta araña wey sabes es que los fobis de apesos son muy variados y tienen mucha mucho trama por ejemplo este de acá arriba es una porquería pero aquí lo puedes usar porque pues no no se envenena ni nada entonces tiene más movilidad aquí todo lo demás es una basura y si hay un evento de robots pues sí también es bueno no manches que le van a quebrar el ojo pero si haces eso mi amor el fantasma tuyo va a volar no o sea vas a fundarte el otro fantasma pero el tuyo también va a volar así que es un fantasma por un fantasma si fuera riu lo firmo bueno perdió cinco wey sí creo que no le salió muy bien porque perdió cinco y ahora va a tener que gastarse mínimo otros tres para que explote vez mínimo otros tres wey así que no perdió cinco perdió ocho así funcionan las matemáticas dijo ok le va a pegar un poquito con el robot wey me ha dicho lo está amenazando para que no vaya a pegarle con el robot pero obviamente le va a ir a pegar con el robot wey porque este tonto no amenaza nada no amenaza nada pues ojo a no lo ignoró tú quién quiere recuperar la casilla de allá le parece mejor bien bien la verdad buena jugada mi amor que sacó otro robot wey porque pues sí mapa de robots honestamente estos mapas wey me caen gordos o sea porque están las orillas me debería estar en medio estorbando bien horrible pero están las orillas wey más que nada es incómodo pero realmente no estorba y no te no te incomoda debería incomodar más pues me quejo de que sea incómodo pero creo que debería incomodar más wey para que sea más mágico el pedo ok uno va robots otro va al counter muy bien muy bien me encanta como muchas veces wey tú dices a wilson lo voy a contraer con mis anti robots wey pero tus anti robots duran dos pesos de vida wey así que realmente te punan a los eléctricos porque son malos la mayoría de los eléctricos son muy malos la manta si tuviera 500 más de vida sería god wey pero es muy frágil menos es una mariposa wey pero buen daño buen daño cuando pega men cuando no es muy frágil pa muy frágil es delicada como una flor como el dios ctm men como la abuela ctm no sabes qué god sería dios ctm pa y delicada y frágil sería la abuela ctm la peluca sabes o sea su modo con peluca su modo otra vez ay no adiós ese robot por cierto eh ese robot se lo tienen que quebrar ahí wey un mantazo un dragonazo el de cuatro pesos puede poner algún zorro aquí o algo así a nosotros puede poner un que es aquí shakira shakira me está sonando el carro la de shakira shakira wey nada la vida es hermosa hermana ojo lo llevo más allá en doble golpe con esta cosa mira no me acordaba que podía romper eso uno dos un desacuerdan del gato wey que está como que aprendiendo matemáticas wey y va un dos tres cuatro y cinco y seis la derivada de tres ya sé un dos y tres cuatro cuatro sobre dos es increíble un dos y tres tres sobre y dos y es brasileño no manches que le quiebra la manta wey se le viene a la noche al río que se le viene a la noche pase se ve oscuro se te ve oscuro no ya voló y a cambio va a conseguir la albóndiga wey toda tonta o podría yo creo que le conviene más y por el dragón y creo que si puede voy pero se está quemando sácala de ahí se está ahora lo amenaza wey si no le fue una también la albóndiga se lo va a follar lo amenaza más en que decía wey que mira para no tengo ni ese wey que este es muy bueno para esta cosita de dos pesos muy buena y este también es muy útil me ninguno los tengo wey ningún pero sabes que si tengo un piche pulpo que nadie juega y un wey que te da más rango para que le chovelas eso mil veces mejor wey sabes o sea la vida es cruel men la vida es cruel me dan un piche pulpo que nadie usa pa y y y algo que le chovel ya hace y más barato más barato pa y tú no es lo mismo si es lo mismo wey porque bueno cambia es que lo que cambia es mínimo men porque uno le aumenta el rango pero otro empuja uno hacia adelante así que realmente también está aumentando el rango solo que la diferencia sería que le chovel es mejor porque es más rápido y el otro cabrón aparte bueno el otro cabrón lo que tendría de bueno es que no tiene que estar atrás de la unidad para empujar o al lado sabes o sea directamente nada más con que esté en el rango wey para activar el rango no sé si has visto porque a veces sale chovel lo tienes que llevar casi casi atrás de la unidad que quieres me para luego cuando sea tu turno ya lo mueves y ya no le maldijeron el dragón buena río 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 acá entre nos voy creo que te gusta el pente creo que te gusta que te está enfugnando wey porque dejó el dragón ahí porque dejó el dragón ahí wey se veía venir esa o sea esa jugada la pura ahorita no porque estoy comentando pero si lo yo estuviera en el juego pues se habría visto venir desde hace rato men de que en cualquier momento te rompen la pared wey se fue y con algo se durmió el río que se durmió se durmió ojo le chove el voto y la minita en aquí yo sacaría también el otro wey cada cuatro de rango y este mira es que este en lugar de moverse dos pas se movería cuatro o sea que primero se movería uno porque lo empuja el chover quedaría aquí y luego otros tres así que llegaría hasta aquí y no le daría a nadie increíble a chingar le volaron el robot nada se lo están follando se fue a mi compa me lo arrastraron por el suelo le dieron vueltas ese gato está rotísimo wey ese gato neta que no debería costar un peso debería costar dos y si costaba dos wey cuando estaba a para en todos y cuesta dos para esto debería costar tres no la neta si está muy fuerte para debería costar tres es que está muy bestia lo que hace web está muy bestia de casi casi se queda ahí me ni nadie se lo puede quebrar un tarotísimo el bato ya se cayó pero no ahorita se rindió no que ahí te daban mínimo dos de café por la partida güey nada nunca te rindas güey dos de café son útil me mira a ver cuánto me falta para lo que sigue tengo 511 me faltan casi 1500 pa pero esos dos de café sirven no hay desayunas güey no hay desayunas güey